Estimados postulantes, en esta oportunidad les voy a mostrar cómo deben registrar su postulación en el concurso Movilizaciones para Investigación AMSUD. Lo primero que deben hacer es ingresar en la página web del programa Prociencia www.prociencia.gov.pe y aquí vamos a poder ver en la parte superior un banner donde van apareciendo los concursos vigentes, entre ellos el concurso de Movilizaciones para Investigación AMSUD. Al hacer clic ahí podemos ingresar en la página web del concurso o también es posible que se haga la búsqueda por medio de los concursos abiertos. Si hacen clic en los concursos abiertos van a poder ver acá todas las convocatorias que tenemos vigente en estos momentos, entre ellos el concurso de Movilizaciones para Investigación AMSUD 2022. Vamos a proceder aquí a ingresar en el banner del concurso de Movilizaciones AMSUD y vemos que nos deriva de manera inmediata a la página web del concurso. Aquí tenemos la pestaña de Infórmate Más con un poco más de detalle sobre el concurso. Sin embargo, lo que deben hacer es revisar las bases que las pueden encontrar aquí en la pestaña de bases. Acá hacen clic en descargar el documento y automáticamente pueden descargar las bases del concurso y también tenemos los anexos y los anexos en editable para que puedan hacer su postulación. Recuerden que este concurso tiene el registro que se hace por medio de la página web del programa Prociencia solo para los participantes peruanos y nuestras bases también son solo para los participantes peruanos y si ustedes desean tener más información sobre cada uno de los programas pueden hacer clic en el enlace que tenemos ahí de STIGMAT AMSUD, el cual nos deriva de manera inmediata a la página web de los programas AMSUD y aquí pueden ver más información de cada uno de los programas. Nos indica qué es, cuáles son los objetivos, de CLIMAT que es el de variabilidad climática y cambio climático, MAT que corresponde a la temática de las matemáticas y STIC o TICS que corresponde a la temática de las tecnologías de información y comunicación. Asimismo ahí también nos señala cuáles son los países que participan en cada uno de los concursos para que puedan conformar sus equipos y recuerden que la postulación la debe hacer el coordinador internacional designado en la plataforma del ANI de Chile. Este registro, esta postulación la deben hacer antes de hacer el registro en la página web del programa Prociencia ya que van a tener que subir ahí la propuesta que ha sido registrada en el ANI de Chile en formato pdf y aquí podemos encontrar el concurso de programas regionales STICMAT AMSUD y CLIMAT AMSUD del año 2022. Hacemos clic ahí y por medio de esta página se puede hacer la postulación. Vamos a volver aquí a la página del programa Prociencia y tenemos finalmente en la tercera pestaña, la pestaña de la postulación que nos indica el cronograma del concurso y en el cual también podemos ingresar en la plataforma de postulación. Si es que no cuentan con un usuario del CTI VITAE pueden hacer clic acá en inscríbete en CTI VITAE y van a poder entrar de manera automática en la página del CTI VITAE. Hacen clic en iniciar sesión y aquí tenemos el enlace para que puedan hacer su registro en caso de que aún no cuenten con un usuario del CTI VITAE. Si ya cuentan con el usuario del CTI VITAE simplemente vamos a hacer clic en postula aquí. Y vemos que nos lleva a la página de inicio de la postulación para poder ingresar en la plataforma de postulación del concurso Movilizaciones para Investigación AMSUD E070-20201. Vamos a proceder a hacer clic en el botón de iniciar sesión en CTI VITAE y aquí vamos a ingresar con la información con la cual hemos creado nuestra cuenta de CTI VITAE y la cual también tiene nuestra información actualizada. Colocamos el documento con el cual se creó la cuenta. No, que tiene que ser nuestro documento de identidad. Y a continuación vamos a ingresar con la misma contraseña con la que se ingresa a nuestra cuenta de CTI VITAE. Validamos que no somos un robot, hacemos clic ahí y luego vamos a hacer clic en iniciar sesión. En este caso ya hemos avanzado un poquito con algunos campos de la postulación. Esto es ojo para el registro que tienen que hacer todas las entidades peruanas que participen. Deben hacer su registro en la web del programa Prociencia. Como el programa, como el concurso de AMSUD lo señala, el coordinador internacional es el que va a hacer el registro en la plataforma de ANIT de Chile. Pero cada una de las entidades participantes peruanas tiene que hacer su registro en la web de Prociencia a través de esta plataforma. Si el responsable técnico de la entidad peruana resulta que también es el coordinador internacional de toda la propuesta, en ese caso tendrá que registrarse tanto, tendrá que hacer la postulación en la página web de la ANIT y hacer el registro en el programa Prociencia. Pero para que se puedan registrar aquí ya deben haber subido su propuesta a la página web del ANIT de Chile. Entonces aquí tenemos la hora del sistema. Tenemos aquí el contador que nos indica cuánto falta para el cierre del concurso. No debemos esperar hasta el último minuto para poder hacer el envío. Tenemos aquí el botón guardar con el cual podemos ir guardando lo que vamos completando de la propuesta y además cuando hacemos clic en el botón guardar, como lo hemos hecho en este momento, vemos que nos indica todos los campos que faltan completar. Esto también nos sirve un poco para ver los campos y validaciones de la plataforma. Tenemos el botón de vista previa para poder ver, por ejemplo, el PDF que se genera, que se puede ir generando y tenemos también el botón de cerrar sesión. Aquí contamos con un gráfico que nos indica cómo vamos avanzando en el registro de la postulación. Cuando ustedes recién ingresen, va a estar en 0% y conforme vayan completando va a ir avanzando. Ojo que no llega al 100% porque tengan todos los campos completos y no llega al 100% porque los campos están correctos y esto es lo que vamos a ver un poco más adelante. Tenemos acá primero la pestaña de las indicaciones que es muy importante que la revisen y lean todo el contenido con las indicaciones y además tenemos al final una declaración jurada en la cual señalamos que toda la información que presentamos en esta propuesta tiene carácter de declaración jurada y también se declara que nuestra postulación cumple con las disposiciones contenidas en las bases, anexos y guía de soporte, seguimiento y evaluación del expediente de la convocatoria del esquema financiero, movilizaciones para investigación AMSUD 2020-01, las cuales declaramos conocer, haber leído y entendido y asimismo declaramos que cumplimos con todos los requisitos de elegibilidad que se indican en el numeral 3.3 y estamos de acuerdo con los términos y condiciones de la convocatoria por lo que me someto íntegramente a lo expuesto en sus condiciones. Entonces nosotros estamos cumpliendo con esa declaración y aquí vamos a colocar la información de la entidad vinculada a la que el equipo de investigadores que está participando, está vinculado. Por ejemplo, si mi equipo, vamos a simular aquí que mi equipo de investigación está vinculado al CONCITEC, entonces vamos a colocar aquí el RUC del CONCITEC, vamos a colocar la dependencia, por ejemplo, vamos a colocar el laboratorio de cambio climático, esto es un ejemplo todo lo que estamos colocando en este momento. Vamos a colocar acá que somos un organismo gubernamental y vamos a colocar aquí el domicilio fiscal en Chavinillo en Yarowilca, Huánuco. La plataforma también nos pregunta si hay otra entidad peruana que participará en esta propuesta. Si es que sí tenemos otra entidad que también esté participando en la propuesta, nos recuerda que el responsable técnico de cada entidad peruana debe registrar su postulación. Lo dejamos en sí y a continuación vamos a proceder a la información del equipo. Todos estos cambios en grises, en color gris, son extraídos de manera automática del CTI VITAE. Por ello es importante que ustedes tengan la información actualizada en el CTI VITAE. Entonces se jalan esos datos, vamos a colocar el teléfono celular, nuestro domicilio actual, el del responsable técnico, el departamento, la provincia. Nos pregunta a sí mismo si también vamos a tener el rol de coordinador internacional en la propuesta. Si es sí, colocamos que sí, como les mencioné. Si es no, se queda simplemente ahí. Tenemos el documento de presentación del responsable científico. Aquí vamos a adjuntar el archivo, por ejemplo. Ustedes buscan cuál es el que les corresponde y acá nos pide que se ingrese la información del equipo de investigación. Como se ha mencionado, es un equipo el que se presenta. Entonces sabemos que tienen que estar vinculados al CTI VITAE. Vamos a colocar el tipo de documento con el cual está realizado el registro en el CTI VITAE. Es importante que pregunten a los integrantes de su equipo para que les den el número del documento que tiene la información completa en el CTI VITAE. Vemos que jala los datos. Vamos a colocar, por ejemplo, un número de teléfono al azar. Y nos pregunta también la plataforma si es joven científico en el sentido, si es un estudiante doctoral, un postdoc o no aplica. Si de repente es alguien de mayor rango, vamos a colocar en este caso no aplica. Y hacemos clic en guardar y vemos que automáticamente ingresó sus datos aquí. Aquí pueden continuar colocando a todos los integrantes del equipo. Y tenemos después la pestaña de la propuesta. Vemos cómo va avanzando el reloj, el gráfico que nos indica el avance de la postulación. Aquí vamos a indicar a cuál de los programas regionales estamos postulando, si al de STICAMSUD, que es el de TIC, el de Tecnologías de la Información y Comunicación. Si vamos al programa de Matemáticas, vamos a colocar el de Math. O si vamos al de Cambio Climático o Variabilidad Climática, vamos a colocar el de Climate. En este caso, vamos a colocar, por ejemplo, el de Climate. Vamos a colocar aquí la información general con respecto al título de nuestra propuesta. En este caso, vamos a colocar, por ejemplo, una propuesta de postulación variabilidad climática. Vamos a colocar el acrónimo de nuestra propuesta. Y aquí nos pide que se ingrese el presupuesto del grupo peruano, solamente del grupo de investigación peruano. Como ya saben y como se señalan las bases, si hay más de una entidad participando, el presupuesto se divide entre todas las entidades que participan. No es un presupuesto por cada una de las entidades participantes de una propuesta, sino es un presupuesto, no es hasta 20.000 euros por dos años que se divide en las entidades peruanas participantes de la propuesta. Entonces, por ejemplo, si en mi propuesta de postulación de variabilidad climática yo tengo tres entidades participantes, supongamos, o dos entidades participantes peruanas, el presupuesto de 20.000 euros para los dos años se divide entre esas dos entidades participantes. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, acá, vamos a simular, ¿no? 15.000 euros. Y aquí vamos a colocar 10.000 euros para el año 2. O vamos a dejar ese campo en blanco. Hacemos clic en guardar y vemos que nos indica ya la validación, ¿no? El presupuesto del grupo peruano año 1, el valor máximo debe ser 10.000 euros, ¿no? El valor máximo es 10.000, no podemos exceder de eso. Y nos indica también que falta agregar el presupuesto del año 2 y nos falta adjuntar la propuesta que ha sido presentada a AMSUD a través de la plataforma del año. Entonces, aquí vamos a colocar lo que corresponde y vamos a hacer la corrección, por ejemplo, ¿no? El presupuesto que presenten tiene que ser acorde con la propuesta que vayan a presentar. No, siendo máximo hasta 10.000. De repente, en el año 2 voy a necesitar 7.000 euros. En el año 1, 9.000. Aquí vamos a adjuntar la propuesta. ¿No? Que es la propuesta que se presentó en la plataforma del ANIT de Chile en formato PDF. Y vamos a hacer clic en guardar. Y vemos que ya al llegar al 100%, porque ya no tenemos ninguna alerta ni nada que nos falte completar, automáticamente aparece el botón de enviar. Si ya estamos seguros, se hace clic en enviar y nos aparece un mensaje que nos pregunta, ¿no? Para confirmar que queremos enviar nuestra postulación, porque una vez enviada no podremos hacer ninguna modificación. Hacemos clic en caso de que sí estamos seguros de que hemos verificado nuestra postulación y cumple con todos los requisitos de las bases para poder enviar. Si no estamos todavía del todo seguros, podemos hacer clic en cancelar y vamos a volver a la plataforma de postulación para poder completar la información que corresponde. En este caso, sí, estamos seguros. Vamos a hacer clic en enviar. Y vemos que el sistema se toma un poco de tiempo para validar la información, subir los archivos. Y finalmente nos aparece un mensaje de éxito que nos indica que nuestra propuesta ha sido enviada de manera correcta. También vamos a recibir un correo electrónico con el PDF de nuestra propuesta y también lo podemos descargar en este botón de descargar postulación. Eso es todo. Si tienen alguna duda, no olviden contactarse con nosotros al correo de convocatorias arroba procidencia.gov.pe o también llamar a los números telefónicos que se indican en las bases. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.